bueno saludo mi gente terminando este de patiecito hoy y como se ve ese patio de acá y el pastito así que no hay que tener mucho para empezar lo que hay que tener es el deseo de querer hacer lo que te gusta hicimos este hicimos ese que está ahí también ok, a qué voy ahora a qué voy ahora a veces pensamos pensamos que para poder empezar para poder empezar nuestro negocio tenemos que tener mucho y eso no es así voy a explicar por qué voy a quitarme esto mira para allá que no tengo la cara estoy quemado, quemado mi gente mira para allá ok porque yo digo esto mira a veces cuando nosotros vamos a comenzar en un negocio ya sea cual sea el proyecto muchas veces yo lo digo porque yo lo he escuchado de hecho hablaba con un colega hace poco y hablaba con él eso mismo y muchas veces nosotros queremos empezar un negocio pero queremos empezar un negocio queremos tener todas las herramientas habidas y por haber por ejemplo en el caso mío yo soy jardinero y muchas veces se da el caso de que hay gente que quede sin jardinero pero dice no cuando yo tenga todo el equipo toda la maquinaria que yo necesito para agregar entonces yo voy a ser mejor jardinero entonces yo voy a montar mi empresa y eso gente no funciona así ¿por qué? porque lo que te hace a ti como jardinero no es tener el mejor equipo ni tener los mejores streamers ni tener los mejores tractores apenas yo ando atrás con un tractor crackman que desde que lo compré todavía no le saco a los chavos ¿por qué? porque siempre que lo uso siempre pasa algo cosas bobas y pues no le he podido sacar a los chavos y a mí eso no me detiene ¿por qué? porque o sea yo no voy a depender de un tractor si el tractor no funciona pues yo uso la máquina si no tengo máquina pues uso el trimmer lo importante es que te entiendas que nosotros emprendemos ¿verdad? en algo y queremos avanzar o sea no podemos tener la mentalidad de que no, no cuando yo tenga el mejor equipo cuando yo tenga los mejores tractores o cuando ajunte cinco mil seis mil pesos compro todo el cantazo y ahí voy a tener todo y no olvídate que voy a acabar con el trabajo no es así ¿por qué? porque lo que te hace mejor el jardinero no es el equipo lógicamente el equipo es un factor bien importante a la hora de tu ¿verdad? ejercer en cualquier trabajo ejercer en el trabajo de jardinería o cualquier de la que sea el trabajo pero lo que te hace a ti como jardinero es la experiencia que tú vas adquiriendo durante ese tiempo ya sea que caigas empezar con un trimmer de esos de 50 dólares y empezaste poco a poco y todo momento tiene su escalón ¿por qué? porque a medida si tú realmente te gusta esto de la jardinería a medida que tú vayas escalando a medida que tú vayas ¿verdad? esté progresando que vaya entrando una entrada en dinero más grande pues tú vas a ir avanzando en el sentido de que tú vas a ir comprando otras cosas otras herramientas que te hacen falta que son vitales para tu negocio y que te van a facilitar mucho la vida la herramienta no hace el jardinero si le facilita la vida si le te ayuda a trabajar más cómodo quizás adelanta más rápido el trabajo pero realmente lo que hace un jardinero es la experiencia ¿verdad? y la dedicación el deseo que tenga de de querer lograr algo en ese negocio entonces muchas veces la gente cuando yo tenga 10 mil voy a invertir en todo de cantazos tú puedes tener el dinero que tú quieras y si no tienes la experiencia el negocio no va a funcionar cada cada emprendimiento ¿verdad? o cada negocio requiere un aprendizaje que es vital es necesario si tú quieres ¿verdad? crecer ¿por qué? porque la gente no solamente te va a buscar porque tú tengas el mejor equipo la gente te va a buscar por la experiencia que tú tienes por el servicio que tú das ¿verdad? y que tú ofreces a cada persona de calidad por eso la gente te va a buscar no porque tengas el mejor trastorno por los mejores equipos yo ahora mismo yo llevo casi 4 años digo 4 años más o menos en esto no tengo todos los equipos que yo quisiera tú sabes pero tengo lo esencial para ¿verdad? poder realizar cualquier tipo de trabajo ¿sabes? lo único que yo considero que me hace falta ¿verdad? para poder ubicarme un poco mejor sería quizás un tractor que estoy ¿verdad? esa es mi meta este año regalar un tractor un poco más grande pero a lo que yo puedo llegar allá lo que quiero llegar es que a lo que yo llego allá yo voy a seguir donde yo estoy o sea voy a seguir trabajando voy a seguir ¿verdad? esforzándome porque yo sé que es cuestión de tiempo para que todo caiga en su sitio y yo pueda alcanzar lo que yo quiero o sea que tenemos que sacarnos de la mente en que cuando tenga los 5 mil o cuando tenga todo el equipo entonces voy a empezar el negocio o cuando tenga todo el equipo voy a hacer mejor en mi trabajo voy a hacer lo mejor que yo pueda no es así tú vas a hacer tu trabajo tú lo vas a hacer bien desde que comienza sabes si tú eres una persona que sin equipo no puedes dar un buen servicio con equipo no lo vas a dar tampoco ¿por qué? porque el que la persona que da un buen servicio por ejemplo en mi casa hablando de mí yo desde que yo empecé cuando yo empecé al principio yo compré un trimmer compré un blower y todavía no tenía ni un cliente pero ¿qué sucedió? que a medida que yo fui consiguiendo clientes promocionando repartiendo tarjetas los clientes quedaban satisfechos con el trabajo porque yo daba lo mejor de mí yo daba el mejor servicio entonces lo que va a hacer que tu negocio crezca y lo que va a hacer que tú marques la diferencia como un jardinero a un cortapacto más es el servicio que tú puedes dar con lo que tienes al momento no con lo que vas con lo que quieres comprar no con los chavos que te hacen falta para tener aquella máquina el servicio que tú des con lo que tienes al momento es lo que va a marcar la diferencia y es lo que te va a ir llevando escalón en escalón hasta que tú llegues a donde tú quieres y aparte de eso gente una de las cosas no hay nada mejor que tú poder empezar desde cero y ir adquiriendo esa experiencia ¿verdad? con equipo sin equipo que cuando tú llegas a donde tú quieres tú dices wow verdaderamente que era necesario que yo corriera todas esas bases que era necesario que yo empezara desde cero porque así pues yo adquirí experiencia conoces a otros colegas conoces a mucha gente ¿verdad? que está en este mismo ambiente que te aconseja que te pueden enseñar cosas que tú no sabes que son vitales para tu crecimiento yo aún ahora mismo llevo cuatro años y yo sigo aprendiendo de gente hasta que empiezan los otros días ¿por qué? porque yo no me cierro yo me abro a todo lo que yo pueda aprender yo absorbo yo soy una esponja por eso es que yo yo puedo decir que básicamente la mayoría de mis clientes pues quedan satisfechos con mis servicios no todo ¿por qué? porque no todos los clientes tú los vas a complacer por el mejor trabajo que tú hagas ¿sabes? hay clientes que no son fáciles eso es la realidad pero tú no te vas a enfocar en eso tú te vas a enfocar en tu trabajo en tu negocio que tú quieres crecer tú quieres prosperar y yo no puedo tú no puedes depender de que tú tengas 10.000 para invertir en herramientas o que tú quieras empezar cuando tengas todo equipo tú no puedes depender de eso porque tú necesitas experiencia para poder ir aprendiendo en el camino así que no te metas eso a la mente de que necesito 10.000 necesito 5.000 necesito cuando tenga el mejor equipo voy a empezar saca de eso de la mente ¿por qué? porque mientras tú sigas pensando así eso no te va a dejar crecer empieza con lo que tienes si tienes un trimmer de 50 pesos y te apasiona la jardinería te gusta empieza con eso empieza con un trimmercito empieza con un rastrillo y poco a poco a medida que tú vayas generando vas invirtiendo poco a poco tampoco quieras comprarlo más caro si tú quieres compra una máquina de cortar el grama pues no te vayas a comprarla más cara si tienes el dinero cómprala pero si no tienes pues compra 200 pesitos 300 pesitos la cuestión es que tú vas a ir escalando poco a poco y cuando tú llegas donde tú quieres tú vas a decir wow verdaderamente que era necesario aprender y cometerle errores en el camino para poder crecer así que nada bendiciones mi gente si te apasiona la jardinería si te gusta este ambiente no esperes empieza desde ya con lo que tenga con un sable con un mocho con un trimmercito 50 con lo que tenga empieza y poco a poco vas a ir escalando hasta que tú llegas donde tú quieres así que nada es un pequeño consejo y bendiciones que tengo que ir ahora a otro trabajo con un minuto y con un minuto ¡Gracias!